Becky Zondi es sorda casi desde su nacimiento. Un antibiótico afectó sus oídos y esto la motivó a convertirse en youtubera para enseñar la lengua de señas salvadoreña Lesa. Observaba que habían otras personas youtubers, oyentes, y yo decía, bueno, en El Salvador no hay nadie que hable sobre la lengua de señas. Y se me ocurrió iniciar a grabarme con mi celular. Becky es maestra graduada en educación especial. Tiene además tres programas distintos, Educa Sordo, Lesa Virtual y su canal de YouTube llamado Mi Mundo en Señas. Con todos ellos ayuda a niños y adultos sordos y oyentes a comunicarse a través de la lengua de señas. También comparto más valores en la sociedad y hacer conciencia a toda la comunidad oyente y sorda para que haya una sociedad inclusiva. Becky ha tenido diversas experiencias gracias a su condición. Le enseñó al presidente de su país la lengua de señas para que éste incluyera un mensaje en Lesa en su discurso durante la toma de posesión. Además, ha representado al país en distintos congresos y ha ganado reconocimientos internacionales. He tenido que vivenciar muchas barreras en las cuales también la comunicación no ha sido fácil, pero encontré la forma de poder comunicarme a través de la lengua de señas. Becky planea tener su propia escuela de sordos y ahora está enfocada en encontrar financiamiento para ello. Su sueño más grande es que el mundo sea cada vez más inclusivo. Claudia Sardaña, Voz de América, El Salvador.